Los saludamos desde el parque principal de Matanza, donde se encuentra la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, patrimonio histórico y cultural. Llegamos hasta aquí con el programa Cercanía para desarrollar diversas actividades, una de ellas, el taller de emprendimiento con mujeres del municipio. Vamos a conocer de qué se trata. Llegamos a la Casa Social de Matanza, en donde se desarrolla el taller de emprendimiento con 40 mujeres, quienes aprenden sobre bisutería con telar. Acompáñenme. Vamos a conversar con Claudia, una de las participantes en este taller. Hola Claudia, ¿cómo le ha parecido esto que está aprendiendo en este taller? La verdad ha sido una gran experiencia, una bonita, porque fue la primera vez que participó en este taller. Claudia, ¿qué importancia tiene este taller? Para nuestro municipio de Matanza es muy importante y pues primero quiero tener la oportunidad de agradecer a nuestra señora alcaldesa Mónica González, también pues a la electrificadora de Santander, por permitir y traer estos espacios, estos talleres. Matanza se encuentra ubicado a 30 kilómetros de Bucaramanga, en la capital de la provincia de Soto Norte. ¿Qué atractivos turísticos tiene el municipio? Bueno, en nuestro municipio de Matanza podemos encontrar varios sitios turísticos, como lo es el Sagrado Corazón, nuestro templo, que es una joya cultural a nivel nacional. Gracias a Claudia por esta información tan valiosa, seguiremos recorriendo otros municipios de nuestra área de cobertura. Somos la energía que transforma.